No escondas tu luz. El Rincón de la Palabra Lunes, 19 de septiembre de 2022. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija, o lo mete debajo de la cama, lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por el bautismo somos misioneros. A eso hemos sido llamados, para testificar de Cristo y anunciar el Evangelio. No puedes poner excusas, no puedes poner la lámpara debajo de la cama. No puedes hacerte indiferente. No puedes decir, como algunos dicen, que otros lo hagan. No puedes decir, para eso están los sacerdotes. No puedes poner de excusa, yo no entiendo. A mí no me corresponde. No puedes decir, no soy fanático. La advertencia del Evangelio es que, si no eres luz, si no iluminas al mundo, si no eres misionero, se te quitará hasta lo que crees tener. Por eso, no te quedes tranquilo, acomodado en tus seguridades, porque todo eso es algo que pasará. La luz que debe iluminarte es la luz de Jesús, para que tú ilumines el mundo. Ya no escondas tu luz. Comunidad Católica Virtual Beato Carloacutis, ruega por nosotros.